Me está matando la melancolía Porque perderte para mí sería un paso en falso Y en este instante no me lo quiero permitir Y alzo mi voz mientras que miro al cielo Buscando la razón de mi desvelo Sacando fuerzas pa' seguir sin ti Pero sin ti no puedo Bonita, tu carita de ángel Bonita, hay que me seduce más Bonita, cada vez que me despierto y duermo Sé que te quiero junto a mí Bonita, bonita como el alba Bonita, hay que alumbra mi mañana Bonita, cada vez que me despierto y duermo Ya no estás cerca de mí